¡Hola amigas de Fijeras Presentes! Nos vemos nuevamente en nuestra serie de 5 videos relacionados con las 5 posturas más típicas de yoga de una clase para principiantes. Hoy vamos a trabajar una postura de extensión de columna en la cual queremos aprender a elevar y abrir el pecho. Lo primero que les voy a pedir es que se sienten y vamos a utilizar de implemento dos ladrillos o bloques de madera de yoga, si no tienen los bloques, algún implemento que se les parezca, quizás un hilo grande, dos diccionales grandes que tengan esas proporciones. Sentadas de rodillas sobre el mat, vamos a trabajar el concepto de la apertura del pecho, cruzando los desaguardos de las manos por detrás de la espalda. Vamos a extender los costados del tronco, vamos a traer los hombros hacia atrás y hacia abajo sintiendo que el gorde interno de los homóplatos lleva la columna hacia adelante mientras potenciamos el giro de los hombros hacia atrás. Buscamos potenciar hacia el máximo estas acciones, repetimos cambiando la posición de los dedos gordos o el cruce de los dedos gordos y desde acá nos vamos a ir directamente a una variante de la postura. Vamos a apoyar las manos sobre los ladrillos, los ladrillos que estén ubicados al ancho de los hombros y las palmas de las manos giradas hacia afuera. Desde acá extendemos las piernas hacia atrás y avanzamos con la pelvis hacia adelante, detrayendo el pecho entre medio de los brazos, brazos verticales, repetimos la sensación, los hombros retroceden hacia la columna, homóplatos descienden y luego se meten hacia el pecho, proyectando el pecho hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede con nuestras piernas? No se relaja. Las rodillas se tensan y los talones empujan hacia atrás. La mirada desde la elevación del pecho hacia arriba. Desarmamos lo que vimos un par de veces para aprender esta sensación y luego vamos a tomar la postura desde otra variante, desde la postura del perro con la cara hacia abajo. La postura la vimos en nuestro segundo video de la serie de 5 posturas. Tomamos la postura, ponemos las manos sobre los ladrillos y desde acá avanzamos con la pelvis, rodillas extendidas, el sacro y el pubis se elevan los hombros, descienden la mirada hacia el techo. Salimos, repetimos un par de veces y descansamos llevando los glúteos sobre los talones para sentarse. la última manera de ver la postura va a ser como se enseña tradicionalmente y que es con el cuerpo apoyado boca abajo en el piso, palmas de las manos a los costados del cuerpo, los dedos miran hacia el frente. desde acá apoyamos los dedos de los pies, los metemos en dirección de las caderas extendiendo las columnas y desde la fuerza de los brazos se elevan generando esta misma sensación de elevación del pecho. los brazos empujan separando pubis y muslos desde el piso. y relajamos las rodillas para salir de la postura. esta ha sido entonces nuestra cuarta postura, los dejo invitadas a nuestra siguiente postura que sería la última de la serie. Namaste. Gracias.